Si vienes a dar una vuelta por la Tech Village y te pasas por el stand de Samsung podrás ver este combi frigo americano que lleva una tablet instalada y esta tablet está conectada a internet y te permite hacer cosas como ver recetas, dejar notas escritas o que si te pica alguien puedas ver aquí quien te está llamando sin necesidad de moverte de la cocina. En este caso pues mira nuestro compitón y como sabemos quién es pues no le vamos a abrir, le colgamos. Pero además por ejemplo podemos ver qué hay dentro sin ni siquiera abrir la nevera. Mira, hacemos así, bajamos y vemos el interior de la nevera. Si lo abrimos podemos comprobar que justo es eso. Pero ya no sólo eso, es decir, aquí podemos estar en casa y abrir la puerta, pero si estás por ejemplo en supermercado y no te acuerdas que tienes la nevera puedes conectarte a la app de SmartThings de Samsung y comprobar en tiempo real qué es lo que hay en la nevera. ¡Alucinante!